Hola, ¿cómo están? Soy Américo y hoy voy a mostrarles sobre la aplicación Photoshop en la cual vamos a poder unir estas imágenes en una sola. Vamos a hacer un banner publicitario por lo cual les voy a mostrar las imágenes que tengo preparadas. Aquí tengo una ciudad, una hermosa imagen, luego tengo una camioneta, tengo una imagen que dice garantía, que ya está en PNG y también tengo el logotipo que está con un fondo blanco y posteriormente tenemos que quitarlo. Bueno, para empezar, primeramente estamos en el Photoshop, en el programa Photoshop en la versión 2019. No interesa en cualquier versión la CS5, CS6, 2015, 2018, hasta su versión reciente, en todas se puede. Este programa de fotos es completamente muy profesional, es completo, completo, ¿no? Entonces les recomiendo bastante. Para empezar, vamos a poner, primeramente, vamos a ganar la camioneta. Fíjense como ya lo anteriormente ya lo he quitado el fondo blanco. Ahora vamos a llevarlo simplemente arrastrando, haciendo clic hasta donde está la otra imagen. Si ustedes se dan cuenta, la imagen de la camioneta está muy brillosa, ¿no? Y no concuerda con la imagen de fondo. Por lo tanto, entonces vamos a irnos a imagen, ajustes, exposición y vamos a, el desplazamiento lo llevamos hacia la izquierda. Vamos a oscurecer un poquito, mucho, no mucho, cosa de que se asemeje y también la corrección de gama. Yo lo veo ahí, ahí está perfecto. Muy bien. Podemos hacerlo más chiquito, agarrando una esquina o más grande, ¿no? Fíjense, si lo hacemos de cualquier lado, el auto se deforma, ¿no? Pero hay una opción que está aquí arriba, que es donde se mantiene la proporción de la imagen. Mantenemos la proporción de la imagen, hacemos clic, fíjense, se vuelve a su estado normal. Muy bien. Ahora sí, vamos a agarrar la otra imagen, que sería el sello. Este sello ya está también, es una fotografía que está en PNG y directamente agarramos y lo arrastramos hasta donde está la imagen, ¿no? Ahora lo voy a poner a este lado. También podemos agarrarlo, hacerlo más grande. Fíjense, si lo hacemos así, la imagen se está deformando, ¿no? Y para que todo, para mantener la proporción, ya saben, hacemos clic en este icono que parece de enlace, ¿no? Y se vuelve a su estado normal. ¿Listo? Muy bien, si ustedes se fijan, hacemos enter antes, tiene una especie de manchas blanquitas que no se ha quitado bien el fondo, por lo tanto, vamos a irnos aquí a sus herramientas, vámonos a herramienta de borrador y empezamos a borrar con un clic. Fíjense, estas manchitas blancas se está desapareciendo. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, también podemos cambiarlo, ajustar el color, no hay problema. A ver, vamos a ponerlo aquí para que podamos visualizar. Fíjense, cambia de color dependiendo del desplazamiento. Fíjense más claro la exposición también, ¿no? Bueno, entonces, ya es depende al gusto de cada uno de ustedes. Depende de cada uno de ustedes. Muy bien, fíjense. Bien. Ahí lo voy a dejar. Y por último, vamos a también llevar esta imagen con el logo de Toyota arrastrando de la misma forma tal como lo hemos hecho las anteriores imágenes. Ahora, si ustedes se fijan, este fondo blanco, bueno, pues no se ve bien. Por lo tanto, vamos a darle enter y vamos a quitar ese fondo. Vamos a quitar ese fondo. ¿Cómo? Agarramos de la opción borrador, hacemos clic derecho y escogemos la herramienta borrador mágico. Y simplemente haciendo clic en las partes blancas, rápidamente se va quitando el fondo. Fíjense aquí. Ahora sí. Muy bien. Ya lo tengo, pero está muy grande. Vamos a hacerlo un poco más chico. Y lo arrastramos a esta parte. Si quieren lo hacemos más grande, no hay problema. Ya saben, en el enlace para mantener la proporción. Hacemos enter. Ahora le voy a dar un efecto de borde a esta imagen. Fíjense, aquí están las cuatro capas. Vamos a hacer doble clic en la capa que hemos elegido. Nos vamos a trazo. Y en trazo está como color negro el borde, pero yo le voy a poner un borde blanco. Muy bien. Ahora sí, pero está muy grueso el borde. Vamos a disminuirlo hasta 7, 6. Ahí me parece bien. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Y por último vamos a agregar un texto. ¿No? A ver qué podemos poner. A ver. Llévatelo por 20 mil dólares. A ver. Vamos a ver. O te lo llevas. Te lo llevas. Por solo. A ver. Le pondremos 25 mil dólares. Supongamos que está de oferta. ¿No? Muy bien. No se ve la letra, pero nos vamos a una esquina y lo hacemos más grande. Fíjense. Ahí está. No se nota bien la letra. Podemos cambiar el tipo de letra. No hay problema. A ver. Lo marcamos y buscamos cualquier otro tipo de letra. A ver. No me parece bien esta. Esta. Muy bien. Vamos a darle clic sobre la capa. Bien. Ahora sí vamos a darle un trazo. Vamos a ponerle otro color porque no me gusta mi otro ojo. Yo lo voy a poner blanco. Ustedes ya deciden qué color pueden cambiarle. Nuevamente entro muy grueso el borde. Trazo. Está muy grueso. Vamos a bajarlo a 6, 5, dependiendo. Bien. Fíjense ya esta. Lo vamos a hacer más. Más largo. Lo vamos a ampliar más. Y lo vamos a colocar aquí. ¿Listo? Ahora sí. Bien. Voy a colocarle una superposición de resplandor exterior. Lo vamos a colocar. Fíjense qué va a pasar. No. Pero blanco no me gusta. Algo que se note. Un amarillo. A ver. Un amarillo. Muy bien. Ahora sí. El tamaño. Vamos a elegir. Por si quieren más. Depende de ustedes. No. Y ya es según como quiera cada uno. Ahí me parece muy bien. Y podemos ir añadiendo un sinfín de imágenes, letra. Podemos poner más logotipos. podemos escribir más cosas. Bueno. Esto es algo sencillo. Programa Photoshop. Solamente hay que aprender a usarlo. Y bueno. Pues espero que les haya gustado. Y será hasta un próximo video. Chao. Nos vemos.